Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 31 de mayo del 2021. Este es el video número 3 sobre la colección IceCab. Y vamos a ver ahora los ejemplos. Si tenemos la colección ya instalada y nos vamos aquí a Archivos Ejemplos, veremos que aquí tenemos muchos ejemplos, Hola Mundo, ejemplos muy sencillitos para encender uno o dos LEDs que ya han sido creados y han sido probados en diferentes placas. De momento, como estas son las primeras versiones de la colección, los ejemplos que hay los he probado en las placas que tengo yo, que no son todas. Tengo bastantes, pero no son todas. Lo ideal sería que luego la gente de la comunidad, según los vayáis probando, los vayáis migrando a otras placas, comprobéis que funcionan en vuestras placas y contribuyáis subiéndolos. Bueno, estos ejemplos vamos a empezar a probar uno. Vamos a empezar uno, por ejemplo, con la Alhambra 2, que ya lo conocemos. Aquí dentro de la Alhambra 2 tendremos dos ejemplos, uno para encender un LED y otro para encender dos LEDs. Por cierto, inciso, después de probar los ejemplos, ya os ocurrirá que de vez en cuando, cuando abréis los menús, os aparece un directorio que se llama ICE-BUILD. Estos son unos directores que se generan dinámicamente cada vez que se prueba uno de nuestros circuitos. Se nos genera el directorio ICE-BUILD y en su interior es donde se guardan el fichero de restricciones, el Veriloft generado y el Bitstream. De manera que nosotros como usuarios no hace falta que los utilicemos, pero sí como desarrollador o como perfil más avanzado, si quieres, pues puedes ir a ese directorio y mirar lo que ocurre. Por ejemplo, en este caso, si nos vamos aquí a donde está la colección, nos vamos a ejemplos, nos vamos a aquí a encender un LED. Como yo ya lo he probado esto antes en la Alhambra 2, pues resulta que ya se me ha generado este directorio del ICE-BUILD. Y si miramos dentro, vemos uno de los ejemplos que he probado, que lo vamos a probar ahora también. Y que esto es lo que se me ha generado. Este es el Bitstream que se ha generado, que se carga la FPGA. Este es el fichero de restricciones y este es el fichero con el Veriloft. Entonces, bueno, esto es un poco más avanzado, pero si os apetece cacharrear, bueno, simplemente que lo sepáis. Vamos a probar los ejemplos. Imaginaos que queremos probar uno para la placa Alhambra, pues le damos aquí, lo cargamos y aquí tendríamos el ejemplo Hola Mundo. Estos ejemplos incluyen el circuito Hola Mundo, que en este caso es para encender un LED. Como la placa Alhambra 2 ya habíamos visto funciona con lógica positiva, pues para encender un LED hay que meter una constante A1 conectada a uno de sus LEDs. Y hemos incluido aquí unas imágenes. Estas imágenes no están dentro del ejemplo, sino que son imágenes externas. Y lo que he metido aquí en la documentación es la URL. Aquí vemos la URL. Entonces, si tú cuando abres el ejemplo tienes conexión a Internet, pues verás la imagen. Si no tienes conexión a Internet, pues entonces no verás la imagen. Verás el circuito, verás el texto, pero no verás la imagen. Bueno, tener ejemplos con imágenes la verdad es que está muy bien porque te permite tenerlo todo ahí muy concentrado y está muy bien para enseñar cómo funciona. Bueno, pues este es otro de los objetivos de la colección de la ICE-K, que es ser un recolector de ejemplos Hola Mundo para probar tus placas. Entonces, circuitos ya probados que sabemos que funcionan y te permiten probar tu placa. Entonces, en este caso vamos a probar el que ya habíamos probado simplemente para ponerlo en marcha. Vamos a activar aquí la webcam. Este es un circuito que enciende un LED, como ya conocemos. Entonces, le damos directamente al CTRL U. Se nos empieza a cargar. Aquí lo vemos en el LED y ahora se nos va a encender el LED que está conectado aquí al LED 0, que es este de aquí. Este LED de aquí abajo, ahí lo tenemos. Bien, pero tenemos para más placas. Vamos a probarlo para más placas. Yo he puesto la documentación para muchas más placas. Aquí ahora en directo vamos a probarlo solo para unas poquitas. Por ejemplo, vamos a probar con la Tiny FPGA. Nos vamos aquí. Esto lo voy a quitar. Vamos aquí. Vamos a probar también un ejemplo básico de encender un LED, pero para la Tiny FPGA. Aquí, veis, aquí tenemos el Ice Build, porque antes lo está probando, con lo cual se me ha generado. En otras, por ejemplo, aquí no están generados, porque estas no las he probado, pero aquí sí tenemos el Ice Build. Entonces, cargamos ahora esta y fijaos lo que ocurre, que ahora lo que tenemos aquí, tenemos seleccionada la placa, en mi caso la Alhambra 2, que es la que suelo utilizar para trabajar normalmente. Entonces, es la placa que tengo por defecto, sin embargo, el ejemplo que vamos a cargar ahora está para la Tiny FPGA. El diseñador lo ha hecho específicamente para la Tiny. Entonces, me avisan, me dicen, oye, que este diseño es para la Tiny y tú tienes seleccionada la Alhambra. ¿Qué hacemos? Tenemos, hay dos opciones, una es, no, cárgalo tal cual, cárgame el diseño que ha hecho el diseñador, el circuito del diseñador. Es lo que vamos a probar, le damos aquí a Load y se me carga el circuito para la Tiny tal cual lo ha hecho el diseñador. Y veis, ya se me cambia y entonces lo tengo para la Tiny y este es el circuito. Y lo mismo, tenemos una imagen aquí de qué es lo que va a suceder. La Tiny FPGA tiene un LED, este es un LED de Power On que está siempre encendido y este es un LED que funciona, que es dual. Cuando yo cargo un circuito me sirve como LED de usuario para encenderlo y apagarlo, pero cuando no está cargado el circuito es un LED que se pone a parpadear para indicar que está en el modo de carga. En lo que se llama el Bootloader Mode, el modo de Bootloader como para indicar que podemos cargar. Y como funciona con lógica positiva este LED, pues si lo queremos encender, dejar siempre encendido, pues ponemos el mismo circuito que teníamos para la Alhambra. Lo único que era aquí está conectado pues al único LED que hay. Podríamos sacarlo por otro pin y conectar un LED externo, pero vamos a probarlo aquí con esto. Entonces vamos a conectarle ahora la Tiny FPGA que la tengo por aquí. Voy a desconectarlo, le conecto la Tiny, aquí la tengo en la placa de prototipado, es una placa súper chiquitita, la Tiny. Y veis, ahora se pone ahí a parpadear, se pone en modo Bootloader para cargar. Entonces, si está así, significa que directamente desde Ice Studio la podemos cargar. Bueno, pues vamos a probarlo. Como siempre, le damos al Control-U, se empieza a sintetizar el circuito. Esta no tiene ningún testigo de carga, pero veis que a los pocos segundos ya ha cargado. Y me sale aquí la notificación de OK y aquí ya me aparece esto. ¿Qué ocurre si intento cargar ahora? Si intento ahora cargar este circuito, me va a dar un mensaje de error o se me va a quedar en Time Out. Vamos a probarlo, vamos a arriesgarnos. Le voy a dar a ver, espero que salga el mensaje de error pronto, si no, mira, ha salido pronto. Porque me dice, oye, que no detecto la placa. Claro, no detecta la placa porque no está en el modo de carga. Entonces, para ponerlo en el modo de carga, tenemos que pulsar el botón. Ahora se me pone el modo de carga y ahora ya sí. Ahora ya el circuito que tengamos, en este caso el mismo, voy a volver a cargar el de antes. Le damos al Control-U, ahora sí que detecta la placa y se carga. ¿Vale? Esta placa la he querido documentar porque es especial. Hay que apretar primero el botón para poner en el modo de carga. Si no, os va a dar siempre un error de carga de que no detecta la placa. Esto también ocurre si no tenéis el firmware actualizado. Entonces, es importante que antes de usar la Ice Studio, con la Tiny, tengáis el firmware actualizado. Bueno, veis que fácil es este ejemplo. Vamos a probar otro. Por ejemplo, vamos a probar la Icebreaker. Pues lo mismo. Nos vamos aquí a los ejemplos. Voy a quitar esto aquí. Ejemplos. Vamos a probar la Icebreaker. ¿Dónde la tenemos? Icebreaker. Aquí, lo mismo. Vamos a probar el ejemplo, el de encender un LED. Lo cargamos, lo mismo. Me dice, oye, que ahora mismo tengo seleccionada la Tiny FPGA. Y el diseño que está hecho es para la Icebreaker. ¿Quieres cargarlo tal cual lo ha hecho su diseñador? Sí. Queremos cargarlo. Bien. Aquí lo tenemos. Lo mismo. Esta imagen es una imagen externa. Tenemos aquí puesta la URL. Entonces, si tienes conexión a internet, pues la vas a visualizar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a encender un LED. Este es un LED de Power On, verde, que siempre está encendido. Y este es un LED verde y aquí tiene un LED rojo. Pues lo vamos a encender. Este LED se llama el LED G. La G es de Green. Pero la Icebreaker, estos LED funcionan con lógica negativa. Que es lo contrario a la Tiny y a la Alhambra 2. Entonces, ahora para encenderlos, pues hay que meterle un cero. Esto es una información que me da el fabricante. El fabricante me dice eso. Me dice, oye, esto funciona con lógica negativa. Entonces, yo el ejemplo, pues lo hago con lógica negativa. Vamos a probarlo. Pues aquí desenchufamos la Tiny y vamos a meter la Icebreaker. Aquí está. La conectamos. Y vemos que el LED verde, este de aquí, está apagado. Está el de Power On, pero este está aquí apagado. Y lo mismo. Tenemos el ejemplo y tal cual, sin hacer nada. Porque ya sabemos que hay alguien que lo ha probado y que este es un ejemplo fiable que funciona. Pues ahora lo vamos a cargar. Entonces, al meterle un cero en el LED verde, pues lo que va a ocurrir es que, veis que ahora este LED se enciende. Podemos probar otro. Por ejemplo, vamos a probar el rojo. El LED R, este es el LED rojo. Vamos a probarlo. También es con lógica negativa. Pues si le damos aquí, ahora este no va a estar encendido y el que se va a encender va a ser el de abajo, que es el LED rojo. Pues aquí lo tenemos, el LED rojo. Veis, es un ejemplo muy sencillo. Vamos a probar una última placa para que lo veáis. Por ejemplo, la placa de Radiona. Esta tiene una FPGA, una ULX3S, que esta tiene muchísimos más recursos. Aquí te cabe, puedes meter hasta un Linux dentro. Vamos a ponerla por aquí. A ver aquí que se vea más o menos bien. La dejamos aquí. Lo mismo, ahora está encendido ahí un... Bueno, esto va a dejarlo así un poco torcido, pero da igual. Tiene aquí, ahora mismo, encendido un LED verde. Pues vamos a encender este LED de aquí. Este que tenemos aquí. Vamos a cargar su ejemplo. Como siempre, nos vamos aquí a los ejemplos. Encender un LED. Y vamos a encender el de la Radiona. Este LED de aquí. Aquí se me carga el circuito de ejemplo. Lo mismo, me dice, ¿tiene seleccionada la Icebreaker? Esto es para la Radiona. ¿Quieres cargarlo tal cual lo ha hecho el diseñador? Sí, quiero. Y lo cargamos. Y aquí lo tenemos. Entonces, esto es lo que tiene que suceder. Aquí se tiene que encender este LED, que es rojo. Es el LED 0. Pero aquí, esto funciona con lógica positiva. Entonces, el LED 0 le ponemos un 1. Pero además, esta placa tiene muchas más cosas. Entre ellas tiene Wi-Fi. Y para que no se me resete la placa y para que todo funcione, el fabricante nos dice que este pin de la FPGA, el Wi-Fi GPI 0, tiene que estar puesto a 0. Si no está puesto a 0, o sea, si no estamos usando la Wi-Fi, hay que ponerlo a 0 porque si no, la placa se nos puede resetear. Nos puede hacer cosas raras. Esto es información que me ha dado el fabricante. Bueno, nosotros seguimos la recomendación del fabricante y ahí lo ponemos. Y ahora lo cargamos. Control-U. Y vamos a cargar el ejemplo. Este, como es una FPGA con muchos más recursos y más gorda, apostar un poquito más. Aquí ahora ya empezamos a ver un LED. Se enciende este LED azul, que es el LED de carga. La carga es un poquito más lenta que en el caso de las FPGA anteriores, que eran más pequeñitas y todo iba más rápido. Aquí va un poquito más lento. Ya se me ha cargado todo correctamente y se me ha encendido este LED de aquí, de la radio. Que es este, es el de 0. Por supuesto, tú esto lo puedes cambiar y tú puedes seleccionar cualquiera de los LED que tú quieras. Bien, pero para eso sirve también esta colección. Para ejemplos solo a mundo, ejemplos súper fáciles, pues hombre, si tienes una placa, antes de hacer tú los circuitos, prueba unos circuitos válidos por otras personas para asegurarte que tienes las herramientas bien instaladas, que la placa te está funcionando, etcétera. ¿Para qué más placas tenemos los circuitos? Pues hombre, aquí las hay para muchas más placas. Imaginaos ahora que tenéis una placa que está soportada en Ice Studio, pero que no hay ejemplos aquí. Porque yo esa placa no la tengo, entonces estos ejemplos no están. ¿Qué podéis hacer en ese caso? Bueno, en ese caso lo que puedes hacer es eliges un 1, un ejemplo o la mudo, por ejemplo, el de la alambra 2, porque es el primero, venga. Lo cargamos tal cual para la alambra 2. Y ahora cambias la placa. Dices, venga, pues quiero probar este ejemplo, lo quiero probar, pues para mi placa, por ejemplo. Dices, pues yo qué sé, para la Arduino. Pues le das aquí, para la Arduino. Entonces aquí te avisa. Te dice, oye, ¿quieres cambiar? Porque ahora mismo tienes la alambra 3. ¿Quieres cambiar? ¿Qué va a ocurrir? Que cuando tú cambias de placa, la información de los pines la vas a perder. Porque claro, cada placa tiene sus propios pines. Entonces, tú tienes que decidir dónde conectarlo. El programa no lo puede hacer automáticamente por ti. Esto es importante. Tú le dices, ok, y mirad lo que ocurre. Que pierdes la información de los pines. Es decir, se lo tienes que asignar. En este caso es, oye, ¿qué LED quieres encender de la Arduino 3.0? No tengo la Arduino, no sé cuántos LED tiene, ni sé qué recursos tiene, ¿no? Pero si por alguna casualidad se te olvida, pues si tú lo intentas cargar, bueno, en este caso me va a decir que no detecta la placa Arduino porque no la tengo conectada, ¿no? Pero imaginaos, vamos a hacer aquí una especie de... Vamos a hacer una ñapa para que lo veáis. Voy a conectar la... Voy a poner la alhambra. Esperad, la estoy conectando. Porque es que quiero que veáis el mensaje de error. He conectado la alhambra. He conectado la alhambra. Y voy a cambiar a la alhambra. Imaginaos. Cambio aquí a la alhambra. ¿Dónde estás? Alhambra 2. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Que al cambiar, como venía de la otra, pues me deja los pines, me los deja aquí a cero. Entonces, si yo con la alhambra conectada, que me la va a detectar, me detecta la alhambra, sigue su proceso de síntesis, pero ahora aquí sale un error. Y me dice, oye, que hay errores en el diseño, que no sé qué, no sé qué, de número cero, de no sé qué. Esto es un error muy feo, ¿no? Muy, muy raro. Bueno, esto simplemente es porque no tienes asignados aquí los pines. Los mensajes de error todavía no los hemos depurado, entonces saldrán cosas raras. Pero siempre es súper importante que cuando tú cambies de placa, lo primero que tienes que hacer es verificar y establecer aquí los pines correctos. Entonces, vamos a volver al ejemplo del Abduino, que si tú quieres probarlo en el Abduino, pues lo que tienes que hacer es que selecciones la placa Abduino, pierdes los pines y ahora ya los eriges. Antes de cargar, dices, venga, pues yo quiero el led rojo. Y le das y se te carga. Claro, yo ahora si le doy, me va a decir que no se puede cargar porque no encuentra la placa Abduino porque yo no la tengo. Oye, que tú tienes una placa de Abduino, pues sería genial si puedes probar los ejemplos Hola Mundo, leerte la documentación del fabricante, probar los ejemplos, yo no sé si es con lógica positiva, con lógica negativa, hazte un ejemplo de encender un led, comprueba que funciona y sería genial si luego lo puedes subir a la colección para compartirlo con el resto de personas, pero ya sabiendo de manera fiable que te ha funcionado y que es un ejemplo fiable y que si no nos funcionan los demás es porque tenemos algo mal aquí de nuestra configuración. Bueno, ya para terminar, en la wiki de la colección, esto está documentado, si os vais aquí a la wiki dentro del GitHub, pues en la parte de la wiki, he puesto, además de los vídeos, está puesta más información, entre ellos están aquí un apartado que es para probar los ejemplos y como he probado yo los ejemplos en distintas placas y esto que os he contado aquí en el vídeo, pues está hecho para el resto de placas de las que yo tengo. Aquí os he puesto una foto de muchas de las que tengo, tengo más placas que he utilizado aquí en los ejemplos. Entonces aquí están pantallazos de los circuitos que estoy utilizando con la placa y luego pues un pantallazo ya de lo que ocurre al probarlo. Este es el que ya hemos probado de encender un LED, de encender dos LEDs de la Alhambra 2. Hay ejemplos para la Ice Stick de un LED, de dos LEDs, para la Tiny que también lo hemos probado, para la Ice Breaker, ahí lo podéis ver, para la Go Board, para la... esta la hizo una Alhambra que fue la primera versión de la Alhambra, para la MyStorm Placais, aquí lo tenéis, otra, estas son para las las entrenadoras de Lattice, esta es otra también que tiene un LED RGB de otra entrenadora de Lattice, la de Radiona que también la hemos probado, a ver, esta, la FOMU, que está súper pequeñita, aquí la estoy conectando a un cable de extensión porque es una placa que va directamente al USB y es súper pequeñita y tiene un LED RGB ahí, fíjense el euro, es súper pequeña, ahí están los ejemplos y esta, por ejemplo, es la iSugar, que es lo mismo, tenéis aquí todos los ejemplos para que, para que los probéis. En el próximo vídeo vamos a hablar de contribuciones y precisamente esta es una de las contribuciones que a mí me gustaría que hicieseis, por favor, si tenéis las placas físicamente, sería genial si podéis migrar los ejemplos de esta colección, migrarlos y probarlos en vuestras placas. La verdad es que sería una gran aportación, así la gente que se compre las placas pues directamente sabe que en la colección de las constantes están los ejemplos de la Mundo fiables y aprobados para que para que funcionen y para que todos podamos poner las placas en marcha. Esto es todo desde ObiJuan Academy que las FPGAs libres os acompañen.